Hola. Hoy me toca chambear, y como hace mucho no lo hago, compraré un camión para llenarlo de dinero. Ok chicos, ya estamos acá nuevamente en Wobbly Life. Y todavía seguimos teniendo este jetpack que genera nubes, ya me había olvidado. Los voy a combinar con las botas antigravedad que tenemos por aquí. ¿Dónde están? Acá están. Aplicar, listo el pollo. Y ahora chicos lo que vamos a hacer es algo bastante interesante, así que vamos a agarrar lo que vendría siendo un auto rápido, puede llegar a ser este. Y nos vamos a dirigir directamente hacia la concepcionaria, porque voy a necesitar comprar un camión. Vamos a gastar dinero, pero después lo voy a volver a ganar, así que no se preocupen. Y la concepcionaria es esa, la que tiene el chaboncito bailando por ahí. Nos bajamos, y quiero un camión. Hola, dame un camión. A ver, el camión sería... ¿Cuál es? Este no, este tampoco. Este está bueno, pero no tiene la parte que yo necesito. Este está mejor, y este sería el otro, que es bastante caro igual. Ok, vamos a comprarlo. Ahí está, perfecto. Ese es el que se puede cerrar y abrir. Y ustedes dirán, ¿para qué lo querés, pato? Muy, pero muy sencillo. Hoy vamos a llenar este camión de dinero hasta que no dé más. Por lo tanto, vamos a agarrar varios trabajos, por ejemplo, este de buscar tesoros. No me gusta demasiado, pero lo vamos a hacer. Ahí está, en dificultad difícil, agarramos esto. Y lo malo es que vamos a tener que tener cerca el camión todo el tiempo. En el mayor lugar donde vamos a ganar dinero es, obviamente, en la mina. Pero bueno, vamos a intentar variar un poco de trabajo. Ok, es una buena zona para ir. Bien, bien. Acá estamos. Ya estamos en el centro, aproximadamente. Vamos a intentar llevar esto. No sé qué tan rentable sería llevar el camión como lo estoy haciendo, pero bueno. Vamos a dar unas vueltas. Bueno, acá no hay nada. Por acá no hay nada. Me voy a tirar, pero no creo que sea esto. Hay señal de ningún tipo. Por aquí no creo tampoco, pero vamos a pasar. Oh, ahí está. O capaz que es por este cartel, sí. Bueno, vamos a acabarlo, a ver si nos dan algún tesoro. Eh, 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 no. Es el huevo este que ya sé cuánto vale, así que me da igual. No, me acabo de dar cuenta de algo. Si yo entrego todas estas cosas, no me van a dar bolsa de dinero, que es lo que estoy buscando. Ay, no. Hice todo esto en vano, básicamente. Ay, se largó a llover. Estoy hace 10 minutos buscando. Che, no lo encuentro. ¿Será que está bugeado? No creo. Oh, de verdad, pero si ya pasé por acá. Ah, claro, está muy cerca de esto. ¿Dónde es? Acá, mirá vos. Ahora se me cae todo. Ok, nada. Tipo, no me es rentable para nada, encima. Gané 25 dólares por estar 20 minutos buscando esto. Ya por lo menos paró de llover. ¿Adentro? Pero claro, no me di cuenta que las cosas las tengo que ir a entregar y que no son bolsas de dinero. Pero no pasa nada. Vamos a entregar estos tesoros una vez ya tengamos muchísimo dinero. Y ahí vamos a hacer más dinero todavía. Pero por el momento vamos a trabajar de arte. Acá podemos hacer un par de trabajitos. Excelente. Bajamos. Hola, señor. ¿Cómo están? Vengo a mostrar mis dotes artísticos. Aceptar trabajo. Tengo que agarrar esto para esculpir, como siempre. Vamos a ver qué figura me toca porque hasta ahora me tocaron todas diferentes. Ah, esta ya me tocó en algún momento. No sé si en gameplay o no, pero me tocó. Ok, ahí lo tenemos. Vamos con este pincel para agarrar el color negro. Tenemos que hacerle dos toques con el negro. A ver, uno, dos. Blanco. Por acá. Tengo que hacerlo tres veces. Así que uno, dos y tres. Tres veces el azul. Uno, dos y tres. Miren, se me manchó la cabeza de azul. Ahí con rojo tenemos que hacer dos. Luego con amarillo cuatro. Un, dos, tres. Perfecto. Me faltaría naranja. Y ya estamos, ¿no? Naranja lo hago con esto. Y ya estamos. Ahí. Una, dos, tres. Y me faltan tres más. Una, dos, tres. ¡Listo! 60 dólares para casa. Esto lo dejamos por acá. Y seguimos llenando lo que vendría siendo este camión. Vamos otra vez. Aceptar trabajo. Tenemos cuatro minutos en realidad. Por aquí, excelente. Seguimos esculpiendo. Después podemos ir a la hamburguesería. ¡Oh, miren un ovni! Vamos a agarrar el pincel. Hacemos así. Y tenemos que hacerlo cuatro veces. Así que tres. Ahí, cuatro. Luego necesitamos dos rojos y un amarillo. Así que esto lo lavamos. Vamos con el amarillo. Necesito tres. Pintamos una, dos y tres. Luego necesito hacerlo verde. Ahí está. Ponemos verde. Necesitamos hacerlo cinco veces. Así que ahora con cuidado. Uno y dos. Listo. Ya estaríamos con este. Ahora toca azul. El azul es fácil. Lo necesito cuatro veces. Así que una vez más. Por aquí tenemos el azul. Faltaría marrón. Para esto necesitamos mezclar rojo también. Acima el marrón. Genial. Marrón. Son dos veces. Una, dos. Y rojo ahora. Dos veces el rojo. Una, dos. Genial. 60 dólares más. 60 dólares. Genial. ¿Sabes lo que falta acá para vestirse? La verdad estaría bueno un lugar para vestirse. Este es más chiquito. Supongo que me pagarán lo mismo. Es un... ¿Qué es esto? ¿Un payaso? Una especie de payaso, ¿no? Que se está tambaleando. Ok. Y a ver. ¿Qué necesitamos? Violeta. Rojo y violeta. Así que primero hacemos el rojo. Cinco tiene que ser. Para dos. Uno. Dos. Violeta. Ahí los generamos. Y serían tres veces. Así que todas las veces que pueda. Listo. Dos veces el azul. Una, dos. Naranja ahora. Vamos a lavar esto primero. Necesitamos amarillo entonces. Pintamos seis veces con amarillo. Y ahora hacemos el verde. Porque da igual. Necesitamos el amarillo dos veces. Uno para hacer naranja y otro para hacer el verde. Y ahora necesitamos naranja. Amarillo. Rojo. Y ahí tenemos el naranja. Y lo tenemos que poner tres veces. Así que no me limito. Excelente. Y ahí tenemos la paga. Bueno. Ya no vamos a tener que trabajar más de esto. Vamos a la hamburguesería ahora. Ahí estamos. Lo ponemos por acá el camión. Para ir recibiendo el dinero. Lo abrimos. Y vamos a entrar por aquí. Hola, buenas. Vengo a trabajar de hacer hamburguesas. Y tenemos esta primera. Que bueno. Como siempre lleva lo principal. Esta creo que es completa. Es decir que lleva tomates, lechuga y demás cosas. Me gustaría tener jetpack acá. O sea que no tengo donde cambiarme. Y me faltaría el queso y ya estaríamos. Por acá. Y listo. Que se haga. Ahora voy preparando lo siguiente. Este medallón con este pan. La ponemos por aquí. Que se vaya haciendo. Da igual. Tardo o temprano voy a necesitar una hamburguesa de esa índole. A ver. Miren. Justo. La necesitaba. Pero como lo predije, ¿eh? Vamos a ver qué hamburguesa nos da. Con doble queso y doble hamburguesa. Doble queso. Perfecto. Y una hamburguesa. Que se vaya haciendo. Hamburguesa y doble queso. Genial. Ahí tenemos una con tomate y lechuga simplemente. Esto me pone menos nervioso que el hecho de pintar. Porque pintar te puede salir mal. Porque acá las hamburguesas te puedes equivocar y volver atrás. Porque si metes un ingrediente que no es, lo sacas y listo. Por aquí. Ahora vamos a hacer otra. Por acá. Ponemos esto otro. Y acá tenemos esta que me solicitaron. Bien, bien. Y la otra es con queso nada más. Listo. Ya la tenemos. Perfecto, chicos. Ahí va. Vamos a hacer una hamburguesa simple ahora. Cuando se mete eso. Así aprovechamos lo que nos queda de pan y lo que nos queda de hamburguesa. Perfecto. Que se vaya haciendo. Y esta yo la entrego. Listo el pollo. Ahí me pagarían. Genial. 60 dólares por hacer bien mi trabajo. Por favor, señor. No me choque el camión que acá necesito depositar mi dinero. Ahora hacemos otro trabajo más. Aceptar. Y... ¡Oh! ¡Desapareció! No, desapareció la hamburguesa. Lo que hice bien el trabajo. Ok. Bueno, no puedo dejar las hamburguesas preparadas bajo ningún término. Hacemos así. Eh... También necesita lechuga. Bien, bien. Agarramos los panes. Por aquí. Hamburguesa. Que se vaya haciendo. Total. Tiempo tenemos. Creo que se está haciendo. No, no se está haciendo. A ver... Ok. Básicamente completa. Con queso, lechuga, tomate. Ahí. Listo el pollo. Vamos a agarrar más panes. Hamburguesa. Que se vaya haciendo. Agarramos la nueva. La entregamos. Y vamos a ver qué es la siguiente. Una simple. Ah, no. Con queso. Sí, está bueno. No pasa nada. Ya me queda preparada para la próxima. Hice una hamburguesa en vano. Esta, por el momento, no sirve. Ahora sí. Toma, señor. Vale, bueno. Estuvo más fácil que otras veces. La entregamos. Total, nos van a pagar lo mismo. Ahí está. La esperamos por este lugar. Y listo. Hamburguesa simple. Marchando. Ya tenemos todas las entregas hechas. 60 dólares más. Vamos a ponerlo en el camión. Miren ya cómo se va llenando. Otra vez. Esta creo que va a ser la última antes de pasar a otro trabajo. Que ya sé muy bien cuál va a ser. Y no, no es la mina para quienes piensan la mina. No creo que lo haga ahora. ¿Y qué hamburguesa tenemos? Oh, con lechuga y tomate. Bueno, hacemos una con lechuga y tomate. Listo. Que se vaya haciendo. Lechuga y tomate por aquí. Y a ver cuál viene. Una completa. Tomate, lechuga. Ahí está. Vamos a buscar los dos panes. Eso es. Entregamos esta. Y sería doble medallón y doble queso. Perfecto. Ya tenemos todo listo. Que se prepare. Agarramos un medallón más. Otro pan más. Dejamos por este lado. Entregamos esta que ya está lista. Doble medallón, doble queso. ¡Ay! Se bubeó. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Estaba re bubeada. Ok. No la estoy pudiendo entregar. Ahí estamos. Y otra vez con tomate y lechuga. Pero por Dios. Dos. Literalmente en este capítulo me la voy a pasar chambeando. Ahí está. Ya tenemos la preparación básica. Hamburguesita por este lado. Y la última. ¡Ay! Dale. Ninguna simple me dieron. Menos mal que ya tengo todo listo. Perfecto, chicos. Ya terminaríamos con esto. Vamos a esperar la del otro lado. Y sería la última hamburguesa que preparamos. Ahí está. Entregamos. Y listo. 60 dólares para casa. Lo metemos acá adentro. Y nos transportamos hacia la siguiente locación. La cual va a ser una bastante interesante. Y el siguiente trabajo se encuentra por acá. Heladería. Voy a hacer una o dos veces el trabajo de heladero. Porque la verdad que no me gusta en lo absoluto. Colocamos el camión. Abrimos. Y entramos a trabajar. Hola. Quiero trabajo de heladero. Vamos allá. Odio este trabajo con toda mi alma. Debe ser top 3 de los trabajos que más odio. A ver qué tenemos que hacer. Bola de chocolate. Luego necesitamos bola de frutilla. Y creo que lleva salsa y ya está. Bueno. Por lo menos en el principio es fácil. Salsita. Y ya lo podemos entregar. Ay. Me llené la cabeza de salsa. Por aquí. Genial. Entregamos este helado con salsa. Y listo. Sería una de chocolate. Dos de frutilla. Y chips. Básicamente. Chips de chocolate. Ok. Me gusta. Vámonos. Chips de chocolate serían estos. Por aquí. Gracias. Y entregarlo. Ahí. No. Claro. No se pusieron bien los chips de chocolate. Tendría que haberlo hecho con más tiempo. Bueno. Para la próxima C. Chips de chocolate. Vamos a dejarlo un tiempo. Ahí. Excelente. Bien. Ahora sí que está bien cubierto. Lo entregamos. Y decime que está bien. Perfecto. Bueno. Ahora. Dos de chocolate. Una de frutilla. Salsa de chocolate. Y chips multicolor. El pedido más pero más pesado me tocó a mí. Pesado en el aspecto de que son muchísimas cosas. Y la verdad que es mucho para retener. Pensar. Todo. Salsa de chocolate. Chips multicolor. Por este lado. A entregar. Espero que esté bien. Porque otra vez no lo vuelvo a hacer. Ahí está. Genial. Y tenemos uno de vainilla. Todo de vainilla. Ese me gusta. Es la primera vez que me toca helado de vainilla. Con chips multicolor. Vamos a poner los chips multicolor. Pasamos. Pasamos. Excelente. Muchas gracias. Ahí estamos. Y lo último sería ese. Dos de chocolate. Una de frutilla. Salsa de frutilla. Y chips multicolor. Creo que ahora las bochas de helado como que tienen mejor gravedad. Bien. Salsa de frutilla. Y vamos a entregar todo esto. A ver. Por favor. Por favor. ¿Cómo me empujó? Dios mío. Chips multicolor. Ya me quedan 20 segundos igual, eh. Si se me cae una vez más, ya no lo podía hacer. 50 dólares nada más. Y fíjense todo el trabajo. La verdad, no es rentable para nada. Vámonos. Me gustaría cambiar este camión ya. Tipo, dejar todo el dinero en algún lado y cambiarlo. A ver si puedo hacer eso. Vamos a abrirlo. Vamos a dejar todo acá. Pues ya creo que está largando incluso humo, ¿no? Sí, está largando humo. Ahora estamos reemplazando todo. Vamos a pedir de nuevo el camión. Ahí está. Aplicar. Y metemos todo. Y ahora sí. Cerramos. Y nos vamos al siguiente lugar. El siguiente lugar ya queda en otra isla diferente. Vamos a tener que hacer un viaje un poco largo. Pero no hay ningún tipo de problema. Estamos para eso. Tenemos que cuidar el camión ahora mismo. No quiero andar cambiando las bolsas de nuevo. Pizzería. No podemos trabajar ahí. Ya que tenemos que viajar. Lo mismo con las cosas radioactivas. Tampoco vamos a trabajar ahí. Fuimos artistas. Basureros no podemos ser. Pasamos por aquí. Ahí estamos. Bien. Vamos a intentar acercarnos lo máximo posible. Y este sería el siguiente trabajo. De granjero. A ver qué parte tenemos que hacer. Ah, lo tengo que llevar hasta el mall. No, esto no me sirve. No me sirve en absoluto porque tengo que transportarme. Pero hay una parte del trabajo que se hace sin transportar. A ver, esto tengo que transportarlo. No me sirve ninguno, chicos. Yo pensaba que iba a poder hacer uno al menos, pero no. Lo que sí podemos hacer es construcción. Dejamos todo por acá. La demoledora no la vamos a usar. Y por favor, dame trabajo que vendría siendo romper la casa, me parece. A ver. Sí, vamos a tener que romper la casa. Vamos a hacerlo con los martillos. Así no afectamos nuestro camión. Vamos allá. Yo destruyo siempre las bases. Excelente. Por ahí. Ya se me cayó techo en la cabeza. Falta poquito. Y ya estamos, chicos. Genial. Ya ahí tenemos una bolsa de dinero de 30 dólares. Ni más ni menos. La vamos a dejar por acá. Y vamos al siguiente trabajo. Lo cual es llevar los escombros, me parece, a la máquina, ¿no? Sí. Escombro a la máquina. Ahí está. A picar un poco. Damos vueltas con el mouse para mezclar esta mezcla que es como una especie de cemento. Acá tenemos solamente que cortar. Así que cortamos ahí con el espacio. Pensaba que se hacía todo con el mouse, pero no. Bueno, lo hice bastante bien. Falta otro pedacito. A ver si lo podemos hacer mejor. No, lo hice bastante mal, pero me lo contaron. Y el último por ahí. Genial, ese sí. Ahí tenemos las bolsas. La agarramos. Dejamos por acá. Y nos faltaría un escombro nada más para hacer esto. Ahí lo tenemos. Nos subimos. Y empezamos a picar, como siempre. Damos vuelta. Y por último, cortamos en pedacitos la madera que viene. Por acá, por ejemplo, tenemos la primera. 3, 2, 1. Ahí va. Uh, lo hice re mal, pero me lo contó. Y la última. Perfecto. Ya estamos. Esto nos va a dar otra bolsa de dinero más. Listo. Perfecto. 40 dólares esta vez. Vamos a dejar esto por allá. Y lo último sería construir de nuevo la casa. Aceptamos. Agarramos las bolsas, que ahora como que se multiplicaron todas. Llevamos las bolsas para allá. Bien. Tomá, tomá, tomá. Perfecto. Esta parte es muy sencilla. Y acá tenemos las últimas. Perfecto. Yo creo que ahí terminaríamos. Listo. Tenemos todos los cimientos. Ah, no. Nos falta uno acá adentro. Por suerte ya tenemos una bolsa preparada. Que lo hacemos así y listo. Y empezamos a construir con los martillos. Yo no sé si lo hago más rápido con dos. Pero bueno. Con eso ya lo tengo bastante entrenado. Así que va a ser fácil. Ya estamos por terminar. Por acá. Y ya estaríamos, chicos. Todo el resto lo hacen los muchachos. Me van a pagar no sé cuánto. Pero creo que la mayor paga. 30 dólares. Y este dice buen trabajo, bla, bla, bla. No me interesa nada más. 38 dólares. No me acordaba que no era un número redondo. Pero ahora que lo pienso, sí. Es cierto. Nos vemos. Vamos a salir por donde vinimos. Que es un poco complicado. Ah, no, espere. Vamos a romper de vuelta esto. Qué fácil romperlo. No vamos a hacer todo el resto del proceso. Pero vamos a demoler. Que es divertido. Y se repite el ciclo, muchachos. Dos martillitos por acá. Por ahí. Genial. Que se pique todo. Esto se rompe. Listo el pollo. Y ya estaríamos. Genial. 30 dólares. Así de fácil. Y ahora sí. Creo que no me queda nada más por hacer que me dé bolsas de dinero. Sin que me tenga que movilizar tanto. Así que vamos a la mina. A ver. Tenemos que ver dónde ubicarnos. Creo que va a estar bien de este lado. Abrimos el camión. Y lo vamos a seguir llenando. No te robes nada, eh. Que soy tu trabajador estrella. Tenemos 4 minutos para hacer esto. Lo que pasa es que ganamos una locura más de dinero. Acá no tenemos nada de uranio. Tenemos oro nada más de interesante. Por acá. Agarramos pico. Un poquito de TNT. Y nos vamos. A ver, a ver, a ver. Tenemos oro. A ver si de este lado vamos a tener diamante. Y no. Solamente hierro. Vamos a agarrarlo por la duda de que el oro sea muy poco. Esto está todo bugeado, lo cual me sirve. Esto también está todo bugeado. A ver si lo puedo agarrar. Se me desbuvió. Y esto también. Ay, Dios. No me sirve ya lo que vendría siendo el hierro. Ponemos acá. Que se vaya. Ya tenemos 15 dólares. Y con este van a ser 30. Que ya fíjense que es lo que ganamos en la demolición de la casa. Y acá tenemos diamante. Bien. Me dieron 3. Vamos a tener que bajar 3 veces o 4 al menos. Acá. Ahí estamos. Diamantitos. Lo agarramos. Perfecto. Que se procese. Vamos a buscar lo que nos queda. Bien. Lo malo es eso. Cuando hay diamantes a largas distancias, al final como que terminás tardando mucho en traerlo. Ahí está. Que se procese. Voy a buscar el oro que estaba acá cerquita. Y esto sería lo último ya. Ahí está. Que se vaya. Ahí lo proceso. No te mueras, no te mueras. Bueno, molite ahora. Así no se bugea después. Y 3. 2. 1. Se procesó algo. Bueno. Bien. 125. Quiero ver si puedo llegar a hacer una ganancia de 200. Hacemos así. Y nos vamos. A ver. Acá tenemos otro al menos. Pasamos con el pico este que está bastante estorboso. Y no. Tenemos solamente hierro. No me sirve casi. Lo tenemos bugeado. Y esto es uno de oro. Así que me conviene llevar el hierro. Hacemos así. De este lado diamantes. No miras que no hay diamantes. Oh, uranio. Bien. Perfecto. Un poquito más. Sí, diamantes. Excelente. Algo tenemos acá. Esto lo hacemos así. Tenemos uno de diamante. Y el uranio es chiquito. Ay, Dios. Y son dos encima. Bueno, vamos a tener que volver y buscar algo de hierro para que sea rentable. A ver ahí. Excelente. 20 para el uranio ese. Es que es muy chiquito. Tendría que haber sido más grande. Esto lo hacemos acá cerquita. Y acá tenemos este hierro que va a ser el mejor. Es bastante grande. Agarramos el uranio. Y nos vamos. Ahí está. Que se procese. Y por este lado tenemos diamantes. Excelente. Ahora sí. A ver. Y son dos. No, uno solo. Bueno. No voy a llegar a los 200. Evidentemente tuve mala suerte con los diamantes. Y creo que esto me había dado un hierro grande. Si mal no miré. Sí, mirá. Uf. Así tendría que haber sido el uranio. A ver si pasa. Excelente. Y ya sería lo último porque tiene que procesar bastante. Voy a descansar un poco las manos. Y a ver cuánto me da. 130. Voy por el momento. A ver el último ese. Genial. Me da 15. ¿Y el grande? Ahí se está procesando. Dale que llega. Dale que llega. No, no llega. Ok. Entonces no me lo iba a dar. 145 nada más. Lo dejamos ahí adentro. Y vamos de nuevo. Agarramos esto. Agarramos esto. Y me voy. Lo bueno sería que acá haya diamantes. Y lo hay. Perfecto. Siempre que hay diamantes acá es como que las cue... Uy. Acá hay oro. Siempre hay hierro de este lado. Nunca veo oro. Lo podríamos llevar. Uy. Un diamante gigante. Claro. Eso lo tengo que llevar solo. Ahí. Que se procese. Vamos a ver qué tenemos de este lado. Oro. Ya está. Tenemos oro de ese lado. Diamantes de este otro. Vamos a picar el oro. Bien. Fue bueno todo esto, ¿eh? Ahí. Diamante grande. Diamante grande. Es difícil dejarlo en la sienta transportadora. Ahí estamos. Vamos con el oro grande. 40 de diamante. Mucho, pero mucho dinero. Esto debe ser 30. Ahí está. Uy. Claro. Teníamos el otro oro por acá cerquita. Uy. ¿Y eso? ¿Un rayo llegó hasta acá? Wow. Sí. Cuando hay lluvia eléctrica se ve. Nunca me pasó, ¿eh? Hay uno de oro chiquitito. Bien. Y ya está. Es lo máximo que puedo hacer, chicos. 140. Y con ese tal vez que sea 150. ¿Quién sabe? A ver. Y sí. Ahí tenemos. 155. Bueno. Mejorando. Ahí está. Espero que no me rompa el auto todo esto. Lo voy a cerrar por las dudas. ¡Ah! Vamos a aceptar el trabajo. Y nos metemos. ¿Tenemos uranio? No tenemos uranio por acá. Por acá, menos. Ni siquiera hay oro ni diamante. Nada. Nada, chicos. Si veo que no es tan rentable la mina, ni siquiera lo comento. No. Esta me parece que no solo no es rentable, sino que realmente no tiene casi nada. Fíjense que es lo primero que hay. Y acá hay oro nada más. Dios. No. Esta ni siquiera la pongo. Voy a ganar muy poco acá. Nah, nah, nah. 105 nada más. Menoso, pero total, ¿eh? A ver si tenemos mejor suerte en este. A ver. Acá tenemos oro. Por lo menos esto ya fue rentable. Vamos a dejar todo esto por ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí tenemos oro. Uno de diamante y más oro. Bueno. A ver. Tenemos diamante chiquitito. Esto de oro. Y allá tenemos más oro, pero poquito. Poco rentable también esta mina. Acá encontré unos diamantes, pero es uno solo. Y bueno. Al final hice 130 en esta mina. Ya como es de día, voy a poder poner el dinero. Fíjense la cantidad que tengo. En un momento va a empezar a rebalsar y se va a venir todo abajo, pero por el momento puedo seguir. Vamos a ver si encontramos uranio y podemos llegar a los 200. A ver, no hay nada y me parece que no. Oh, diamante. Bueno. Empezamos bien. Vamos a ver si seguimos de la misma forma. Rápidamente nos venimos a esta cueva. Y tenemos hierro. Oh, Dios. Por favor, que de este lado haya algo. Diamante. Bien. A ver. Sería uno chiquito. Bueno. Pero por lo menos es diamante. Oh, y otro hierro gigante. Perfecto. Hierro gigante. De este lado. Diamantito por ahí. Y listo. A ver si de este lado hay algo. Oh, diamante la entrada. What the fuck. Ok. Creo que va a ser bastante rentable. Diamante por ahí. Oro por allá. Diamante por acá. Uy, Dios. Creo que sí. Me tengo que apurar a picar todo. No sé qué hay de ese lado. Hay oro nada más. Uh, diamante gigante. Genial. Perfecto. Es que no vamos a volver ahí, me parece. El oro lo vamos a venir a buscar en lo último. Porque me parece que primero es prioridad ir a ver lo que hay en la otra mina. Ponemos todo por acá. Agarramos este pico. Agarramos la TNT. Diamante. Tenemos uno solo. Ahí. Y me voy a buscar el oro. Capaz que uno llega a procesar. Pero bueno, por lo menos pudimos picar todo el diamante que había. Ahí tenemos uno y acá tenemos el otro. Chao. Ahí estamos. Que se procesen. Y listo. Ya no puedo hacer nada más. 160. Casi, casi 200 vamos a hacer. 10. Y si llega el otro, no, no va a llegar. Pero bueno, 170. Mucho mejor. El mejor hasta ahora. Vamos de nuevo. Estoy inspirado porque esa mina fue muy buena. Bueno chicos, esta hasta el momento es la peor cueva que me tocó. Totalmente penoso. Bueno, un oro grande al menos. Y de este lado hay diamantes. Excelente. Algo, algo me ayudó. Bien. Diamantes chiquititos. Ahí está. Pensaba que no llegaba a los 100, eh. Este diamantito. Ahí va. Vamos a buscar el hierro. Ya para tirar algo más. Pero ya sí voy a llegar a los 100. Y listo. Perfecto. 120. Para ser una mina, pero de las pésimas. Genial estuvo. Al final tuve un poquito de suerte. Y, uh, bien uranio, uranio. Que sea grande, que sea grande. No, no es grande. Ok, no pasa nada, pero es uranio ya. Empezamos con el pie derecho. Vamos a dejar esto por acá. Bien. Que se procese. Y creo que esta cueva me está sonriendo. Creo que me dice, acá va a haber algo piola. Ya encontramos el uranio. Me ha pasado solamente una vez en toda mi vida jugando Wobbly Life. No, se bubeó el contador de dinero. Porque ya pasó el uranio y no se contó. Igual, me parece que acá hay diamante. Y por allá. No, no hay nada acá. No sé cuánto voy de dinero. Pero bueno, esto va a ser lo último. Ahí está. A ver, ¿cuánto me dan? 150. Bueno. Para ser una cueva de uranio, la verdad que no es tanto. Vamos de nuevo. Por favor, quiero 200 dólares en una. Tan difícil es. Acá tenemos diamantes. Bueno, ya esto es rentable. Vení para acá y tenemos oro. Bueno, empezamos bien. Vamos a dejar algunas TNTs. Ya tengo todo afilado, todo esto. Y vamos a ver si puedo picar el oro. Excelente. Dejamos el pico por allá. Y vamos a buscar el tema del diamante. Son dos menas. Esto por acá. Perfecto. Vamos a buscar el oro. Podemos volver a buscar más oro, pero no creo que sea rentable. Dejamos todas las menas chiquititas. Ahora vamos para el lado este. A ver si llegamos a encontrar algo de uranio, diamante. Acá tenemos solamente hierro. Y por aquí tenemos oro. Dios, estoy podrido el oro. Lo agarramos igual. Dejamos todo ahí. Acá tenemos nada, hierro. Y esto también es hierro. Estoy casi seguro que tiene que haber al fondo diamante. Pero a ver si lo encontramos. Ah, quedan 14 segundos. Bueno, no nos llevan nada. No me fije el tiempo. Acá hay oro. Todo puro oro, la verdad. Bastante mala. Acá tenemos hierro todo acumulado. Y sí, 125. Mala, mala, mala. Uy, ya se está rebalsando todo. No voy a poder llevar nada más. Y esta va a ser la última en minería, chicos. Porque realmente no tengo más espacio en el camión. Por acá tenemos oro. Por aquí. Puro, puro, pero puro oro. Acá tenemos diamante por fin. Diamante son dos. A ver si encuentro uno más. Y de este lado oro. Cómo no. Qué fea, qué fea la última mina. O sea, con esto vamos a llegar a los 100 segurísimo. Pero bastante triste. Ahí se termina el tiempo. Y listo. 115. Fíjense lo que es nuestro camión, chicos. Ya está lleno. Está bastante roto igual. Así que tengo que tener cuidado. Guarda de no sacar ninguna bolsa. Ve que ya se caen. Las puedo dejar bien posicionadas. Ahí está. Listo el pollo. Vamos con el camión. Y nos vamos derecho a depositar todo esto. Primero quiero saber cuánta plata tengo. Y después voy a depositar todo. Primero, ¿cuánta plata tengo? Tengo 1500, vamos a decir. Y si pongo el camión al lado. Ahí. Que se pase alguno. Algunos billetitos. Y ya está. No lo vamos a chocar más. Fíjense cómo se va descontando todo. Pasó muy bien. Vamos a seguir trayendo esto. Tenemos hasta lo que tenemos que depositar en el coso del tesoro. Ahí vamos. Ya estamos por llegar a los 2000 dólares, de verdad. Igual todavía no terminamos, eh. Ahí, perfecto. Esto por acá. Bien. Y, oh, 4200 tenemos ya. Y eso que compramos el camión. Y nos faltaría depositar esto todavía. Ahí estamos. Nos vamos a dejar estos tesoros. Estoy tomando tajos con el camión un poco mocho. Esto es riesgoso porque si explota, pierdo todo lo que tengo. Pero bueno, acá no hay tanto peligro. Oh, no. Se me caen las cosas. Espacito, espacito. No, no, no. El huevo, el huevo, el huevo. El huevo baila 20 dólares. Ahí está. Bien. Entró. Perfecto. Si no acelero, me lo puedo llevar bien. Yo creo que puedo llegar no acelerando tanto. Excelente. Pero era estando en bajada nada más. Llegamos al lugar de los tesoros. Vamos a entregar estos dos. Tome. Y, ay, por poquito, por poquito, no llegué a lo que vendría siendo 3.000 dólares. Voy a hacer algunas carreras de aviones para llegar a ese monto. Y bien pudimos llenar el camión de dinero que era el objetivo del gameplay. Me gustaría llegar a los 3.000 dólares, ¿por qué no? Por aquí. Y empezamos esta carrera. Si la hago bien, me debería llevar muy poco tiempo, la verdad. Y de estas necesito... Y aproximadamente 5, creo yo, ¿no? Acá la parte más complicada porque se me puede ahí desviar un poco el avión, pero la pasé muy bien. Esta es la otra parte complicada. Ya la pasé. Sí, perfecto. O sea, si la hago... ¡Ay, no! Le erré. O sea, si la hago perfecto, perfecto, en cuestión de un minuto tendría la carrera hecha. Y fíjense, ya acá tenemos bastante dinero. Sí, yo creo que con 3 carreras más ya estamos. Y eso serían 3 minutos nada más. Segunda carrera ya estamos. Fíjense que nos faltan 2 o, bueno, 3 en realidad. 3 más. Así llego bien redondito a los 3.000 dólares, porque si no me caería un poquitito menos y no me gustaría. 2. Perfecto. Ahora sí, me falta solamente una. Fíjense mis montos. Y bien, yo creo que estoy bastante perfeccionado para hacerlo bien en esta ocasión. Como es la última, la voy a comentar entera. Por acá ya nos quedan los poquitos aros que quedan al lado de la ciudad, porque después vienen los puentes y esas cosas. Que bueno, sigue siendo ciudad, pero ya me entienden ustedes. Ahí empezamos con el tema de los puentes. Va el primero, que es el más grande. Este segundo, que es un poco más chico. Y acá viene el complicadísimo, que me puede salir mal como me puede salir bien. Hacemos así. Excelente. Bueno, salió bastante bien, ¿eh? Salió bastante bien. Acá viene lo segundo complicado, que es pasar por esta piedra. Y listo, me salió bien. Ya está. Ahora es poco probable de que algo me salga peor. De lo que me salió ya. Así que vamos a ir doblando de esta forma. Excelente. Y bueno, chicos. Ahí estaríamos con este gameplay entonces, porque estamos llegando a la meta. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si fue así, no se olviden de dejar su like y su comentario para que yo lo sepa. Y ahora sí, habiendo llenado un camión de dinero y obteniendo 3.000 dólares, me despido. Chau. 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 ¡Gracias!